Hola buenas bienvenidos de nuevo al TeachCoach, esto es un vídeo de estos para comentar un poco las siguientes novedades o lo siguiente que traería al canal, ya no nos queda tanto, pero hasta que llegamos a los 1000 se nos habilita la pestaña de comunidad luego ya en vez de hacer estos vídeos seguramente pues dejaré por allí información, por lo siguiente tal, porque mientras tanto pues no me queda otra que hacer para estos vídeos para avisar bueno vamos allá, por una parte estoy haciendo ejércitos de gigantes, a mí sinceramente los gigantes, los mega gargantes del juego no me gustan demasiado y de hecho no tenía pensado hacerlos, pero al final pues ahí ya sabéis que a mí me gusta sobre todo la facción muerte y ahí pues hay unos modelos, veis tenéis aquí uno en pantalla, que es un mega gargante, que tiene muy buena pinta y estos, bueno, estos ya los tengo en casa, falta adornadas peanas y tal, pero bueno, que traería al canal algo que sea algún vídeo, algún reporte un battle plan, vídeo reporte estos, vídeo informe, verdad, con gigantes, pero aún le falta, se van para un poquito más adelante, solo tengo estos, faltan algunos de nada, eso creo que sepáis que vendrán al canal, ya os lo había anunciado, pero bueno, para que tengáis aquí ya unas fotos con algo así luego, todavía hablaré de algún torneo que ya haya pasado, es decir, de la 2.0 como por ejemplo el torneo de este domingo, de Bandua, que hicieron ahí de 12 jugadores entonces veremos las listas que llevaban y comentaremos así un par de cosas y bueno, seguirá habiendo análisis de listas, pero esto ahora mismo está un poco parado porque, bueno, con la 3.0 va a haber muchos cambios de hecho, lo quería comentar así un poco por encima lo primero, que seáis un poco pacientes no conmigo, sino en general porque el tema de los cambios de puntos las unidades máximas, de los batallones todo esto, al final está afectando a todos los ejércitos y veo bastante pesimismo porque claro, cuando salió lo del Generals que se filtraron por ahí la subida de puntos pues claro, de repente todo el mundo se vino abajo es que no suben los puntos, no sé cuánto, por cien, tal vale, pero tenéis que pensar que se lo subieron a casi todos los ejércitos o a todos entonces, hay que pensar que no es tanto como parece hay ejércitos que salieron mejor parados y otros peor parados eso sin duda y de hecho, pues por comentar así un poco de los que están arriba por ejemplo, Zench Zench tuvieron una subida importante en los puntos ya no tienen el batallón ese de One Drop que le permite a Chain Host para hacer los Teleports que podéis decir bueno, pero lo de tener un solo Drop lo pueden seguir teniendo sí, pero no tienen el Teleport que es una de las cosas más importantes que tenían Teleport a los del destino y tal ya no pueden hacer ese combo ahí entonces eso sí que es bastante importante y bueno, también los tamaños de las unidades ahí quizás no afecta tanto pero otras cosas sí también pues Seraphon el límite de unidades sí que les va a influir pienso que va a haber cambios importantes en cómo hacían las listas sobre todo porque ya no pueden hacer lo de spamear ciertas unidades ponerlas a tope ya no pueden entonces ahí van a tener que hacer retoques posiblemente pues hagan cambios y empiecen a causar también alguna otra facción como puede ser por ejemplo Dracoción, Stale que a lo mejor cambien por el tema de los DRs y así bueno, veremos los cambios que va habiendo en Caladron Caladron a pesar de la subida que tienen parece como que volvieron a lo que se leía el Generals de 2020 justo antes de que saliera parece que los puntos quedan prácticamente por ahí pero sí que tuvieron subidas bueno, los globos por ejemplo un poco así importantes normalmente solían llevar algún batallón por lo tanto esos batallones también hay que tenerlos en cuenta porque es una forma de compensar también la subida final no fue tanto y bueno, se habla por ahí hay los rumores de que a lo mejor solo pueden hacer un redespliegue es todo hasta que salgan las FAQs porque tiene que haber una gran FAQ para los ejércitos ya que las FAQs de ahora son 2.0 pero para 3.0 va a haber una FAQs para todos los ejércitos y ahí pues aclaran a lo mejor lo limitan eso o no no se sabe pero Caladron va a tener ciertos es decir hay ciertas cosas que le van a afectar como por ejemplo el más uno a salvar que se puede dar al rival pero eso sigue a afectar la escenografía ahora es más importante porque si te disparan si estás al otro lado de la escenografía y estás bien posicionado puedes conseguir otro más uno a salvar entonces sí que el nerf va a ir un poco por ahí entre la subida de puntos y esto de poder tener más uno a salvar y todas estas cosas ya no tienen los triunfos por ejemplo ya no tienen los mismos triunfos de repente todo va a impactar o para herir o para salvar por lo tanto eso también les afecta y bueno ahí hay varias cosillas habrá que ver cómo responden sobre todo si le hacen lo de que solo puedan volar alto una vez por turno pues entonces con una sola unidad entonces eso sí que le va a afectar muchísimo habrá que ver cómo queda el Lumineth por ejemplo tuvieron una subida bastante importante en puntos también solían usar el batallón el Auralan Legion y por lo tanto también ahí compensa un poco pero sí que tiene una subida bastante importante habrá que ver cómo queda porque van a tener menos unidades en mesa a lo mejor el Ariel ya no es tan autoinclude aunque tampoco se ha subido 80 puntos tampoco me parece tanto para lo que pueda hacer porque sigue pudiendo hacer la bomba de mortales ahí a 36 pulgadas en principio no él esperaba que eso lo limitaran o algo así pero no entonces pues sigue siendo muy peligrosa sobre todo ahora que va a haber más unidades MSU pero seguramente tenga menos miniaturas en mesa también alguna unidad menos o sí o 10 miniaturas menos o sí entonces hay que ver cómo afecta todo esto y y bueno era un poco probable así por los de arriba por ejemplo también otro que no se sabe cómo va a quedar es Osiarcas porque Osiarcas ahora mismo hay un montón de habilidades que son genéricas que no pueden usar porque ganan puntos de mando pero no pueden utilizar esos puntos de mando con esas habilidades entonces no se sabe muy bien cómo van a quedar en la FAQ pues aclararán qué cosas pueden hacer y no pueden hacer no sé si se van a quedar sin poder utilizar ninguna de esas cosas no lo sé no sabemos cómo cómo va a quedar entonces pues eso sed un poco cautos y nada no sé tampoco os vengáis abajo porque a lo mejor a vuestro ejército las listas que eran jugables pues ya no son jugables o por ejemplo Nurgle Nurgle ahora mismo está un poco bastante un poco bastante mal pero a Nurgle le van a renovar el Battletome en breve Stormcast y los nuevos orcos van a tener un Battletome ahora en breve lo raro es que no lo hayan puesto antes ya pero en breve lo tendrán entonces son cosas que bueno hay que tener un poco en cuenta tampoco no os desesperéis porque va va a ir llegando todo y y no sé si me queda algo así en el tintero nada los contenidos sí bueno comentaros sobre los contenidos tampoco estoy ahí sacando ya todo al día pues como otros canales por ejemplo de cómo jugar las fases y todo eso vendrá un poco más adelante de acuerdo tampoco tengo el tiempo que tenía antes estoy más ocupado entonces tampoco tengo el tiempo ese tiempo libre para emplearlo aquí en el canal pero hay otros canales que están sacando también muy buen contenido sobre todo eso de cómo jugar y tal ya sabéis que tenéis en el vídeo anterior que seguramente habrá aparecido al principio de que el PDF separará las fases habrá un segundo PDF de hecho ya estoy en ello para el tema de las puntuaciones es que ahora se puntúa de varias formas distintas bueno mi recomendación es por lo de pronto que veáis una copistería y que imprimáis unas cuantas hojas para tener por ahí porque ahora la manera de puntuar se puntúa de muchas cosas entonces es mejor tener esa hoja impresa y viene en el Generals o en Core bueno no me acuerdo ahora pero hay una tabla ahí con cómo puntuar entonces es lo mejor para no liarse y nada habrá un segundo PDF pues eso comentando esas puntuaciones y ver a ver qué es lo que incluyo que no incluyo también para que no haya información así redundante que sobres al final que sea como el anterior de las fases que sea conciso directo y así y nada más habrá otro tipo de vídeos pero ahora mismo tampoco sé muy bien así todo lo que voy a hacer ya tengo bastante trabajo para ir haciendo confeccionando cosas y nada habrá seguramente también otra partida un Battle Report todavía de segunda de a 2.0 un 2 contra 2 en un mapa distinto un mapa narrativo de hecho un mapa narrativo pues inventado a ver cómo nos queda y nada espero que venga aquí por aquí por el canal ahora en breve esta semana que viene o para la siguiente lo tendréis así que nada más gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima